Es un cancilla ¿Qué es lo que es como se siente? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es más que a mí? ¿Y si te agarraron por el pelo? ¿Una razón por la cual parará ahí? Dime tú, dime tú Si nos llenamos de pasión Ay, dime tú Si nos llenamos de pasión Si nos llenamos de pasión Ay, dime tú El malo, el malo soy yo Yo soy El malo, el malo soy yo El malo soy yo El que se encarga de que estés con placidad Pero tú me borre que eso cuando lo pidas Mi trabajo es mi gran placer Por tu malo soy yo El malo soy yo ¿Qué me dejes ser el malo? Pero si a quien El malo El malo Llega la noche y me buscas en tu habitación Te acostumbraste a mi cuerpo Ahora no sabes qué hacer si no estoy Busqué en ti mismo el placer Ahora estoy con otra como ves Luego te llamo si se me antoja Y si se me antoja volte a volver Dime tú, dime tú Si nos llenamos de pasión Ay, dime tú Si continuamos y hacemos el amor Porque yo soy el malo El malo soy yo Es que yo soy el malo El malo soy yo Ay, el malo soy yo Que se encarga de que estés complacida Déjame poner esto cuando lo pidas Mi trabajo es mi tan placer Porque el malo soy yo Ay, el malo soy yo Soy el malo El malo soy yo El malo El malo soy yo Ay, el malo soy yo 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 El malo soy yo